Es profesor de Bibliotecología en la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso. Es, además, estudiando en Comunicación Social en la Universidad de UFABRA de Barcelona y, además, es licenciado en Documentación por la Universidad Autónoma de Barcelona y diplomado en Biblioteconomía por la Universidad de Salamanca. Miguel nos va a hablar sobre la Universidad Autónoma de Barcelona sobre la Sociología de la Información y cómo se estructuran los centros de información en la sociedad real. Entonces, bueno, yo creo que es un tema interesante. Os dejo con él. Empezamos. Todo tuyo, Miguel. Bueno, primero, gracias, María, que me acabas de regalar una licenciatura en Documentación que no tengo. Soy licenciado en Humanidades, pero, bueno, poco importa. No te preocupes. Y, bueno, quería daros la enhorabuena a Paula y a ti. Y a Cristian y a Fernando, Ariel y a Fernando, porque vais a llevar Social Biblia a Latinoamérica y estamos muy contentos de que así sea. Y quería también pedir disculpas por anticipado a todo el mundo porque, bueno, estoy de vacaciones en Argentina y la conexión a Internet que conseguí no es todo lo buena que me gustaría. Así que si hay algún problema, bueno, pido disculpas y trataremos de solucionarlo de la mejor manera posible. Y, bueno, si está todo el mundo preparado, empezamos con la presentación. De lo que vamos a hablar esta tarde es de sociología de la información y, concretamente, de los centros de información en la sociedad red. Para ello, primero, vamos a hablar de, bueno, una serie de cambios y precedentes que permiten la aparición de esta sociedad en red. A continuación hablaremos de la transición del modelo de sociedad de masas al modelo de sociedad red. Trataremos las características del nuevo sistema comunicativo, del sistema comunicativo que surge con la sociedad red. Y, más adelante, nos centraremos en nuestro ámbito, más concretamente, en los centros de información y en el papel que juegan en la sociedad red y en las implicaciones que tiene todo esto para la profesión, para los profesionales de la información. Si hay preguntas, no hace falta que esperéis hasta el final. Mi presentación no es muy larga, así que hay tiempo para, creo que habrá tiempo para responder todas las preguntas y podemos responderlas mientras avanzamos en la presentación, no hace falta esperar como quieran. Bueno, comenzamos con los cambios y los precedentes. El primero de ellos es la aparición de la comunicación mediada por computador. Esto es una traducción de la expresión en inglés, en castellano sería más natural comunicación mediada por ordenador. En Latinoamérica se utiliza computador, así que, bueno, lo dejé así. Pero sería la traducción de Computer Mediated Communication. Por si alguien quiere buscar más información sobre el tema, con la expresión en inglés puede encontrar mucha información. Las características de este tipo de comunicación, bueno, en primer lugar es que aparece un tipo de consumo activo de la información. ¿Qué es esto del consumo activo? Pongo al lado el logo de Cuevana. Cuevana es una plataforma donde podemos ver películas y series online del mismo tipo que era Mega Upload, antes de que la cerraran, que funciona mucho en Latinoamérica. ¿Y por qué señalo a Cuevana como ejemplo de consumo activo? Bueno, el consumo activo se caracteriza porque nosotros tenemos que desarrollar un proceso de búsqueda y de selección de la información que vamos a consumir. Pongo un ejemplo para que se entienda. Imaginémonos que estamos 15 años atrás, un domingo por la tarde, y nos sentamos en el sofá para ver una película en la televisión. Bueno, hace 15 años nuestras posibilidades eran coger el mando a distancia y buscar una de las muchas malas películas que echaban en algunos de los canales de televisión que recibíamos. Actualmente esto deja de ser así y lo que hacemos es entrar en una plataforma de este tipo o entrar en nuestro disco duro y seleccionar entre las cientos de películas que tenemos a nuestra disposición. Es decir, tenemos que desarrollar un proceso de selección de búsqueda y selección de la información que vamos a consumir. Esto es un ejemplo de consumo activo, pero también el consumo activo también lo vemos, por ejemplo, en el consumo de información en prensa, en el consumo de la información en blogs especialmente, donde podemos comentar las noticias que vemos. Ya no nos conformamos con leer la noticia, sino que además queremos tener la posibilidad de hacer comentarios a esa noticia. Y yendo un paso más lejos todavía en el consumo activo, vemos cómo, por ejemplo, en los medios de comunicación están surgiendo las secciones de periodismo ciudadano, donde nosotros mismos podemos ser los creadores de la noticia, podemos fotografiar un accidente o algún evento especial que nos encontremos en nuestra vida cotidiana y enviárselo a una de las secciones de la noticia y enviárselo a una de las secciones de periodismo ciudadano que están abriendo los grandes medios de comunicación. Esos son ejemplos de consumo activo que ha permitido la comunicación mediada por computador. Otra característica de la comunicación mediada por computador es la capacidad de almacenamiento. La comunicación mediada por computador nos ofrece la posibilidad de almacenar grandes cantidades de información. He añadido una fotografía de un USB, pero podría ser un ordenador, un celular, un disco duro externo, cualquier dispositivo que nos permita almacenar información. Esa es otra característica que surge con la comunicación mediada por computador. En tercer lugar, el intercambio. Supongo que todos o casi todos acá conocen Emule y si no conocerán Vitorrent o los más clásicos conocerán Caza o cualquier otra plataforma de intercambio de información. Que nos ofrece unas posibilidades enormes de búsqueda de información y de recuperación de información. La cuarta característica de la comunicación mediada por computador es las posibilidades de expresión que nos ofrece. Es decir, gracias a estas plataformas de expresión, las más populares son Facebook y Twitter, que normalmente mal llamamos redes sociales porque tienen sus diferencias y no todas encajan exactamente en la definición de redes sociales. Para mí sería más correcto hablar de plataformas de expresión y eso es otra característica importante, otra posibilidad importante que nos ofrece la comunicación mediada por computador. Seguimos con la siguiente diapositiva, siempre todavía dentro de los cambios y precedentes a la aparición de la sociedad red. Otro cambio importante que se produce con la comunicación mediada por computador y que precede a la aparición de la sociedad red y del nuevo sistema comunicativo en el que nos movemos actualmente, es el pluralismo y la pluralidad. Cuando hablamos de pluralismo y pluralidad, hay que diferenciar entre una y otra. El pluralismo hace referencia a un mayor número de medios de comunicación. Es decir, bueno, es bastante claro, no hay mucha discusión al respecto, que la comunicación mediada por ordenador y la aparición de internet ha facilitado la aparición de un mayor número de medios de comunicación. Algunos ejemplos en España son Huffington Post, que llegó a España hace este verano, si no recuerdo mal, lainformacion.com, que es un diario muy bueno que recomiendo a todo el mundo, o quizá el más popular, el Confidencial. Bueno, en este punto no hay demasiada discusión. Donde sí hay discusión, y por eso esta diapositiva se llama pluralismo y pluralidad, es en la relación entre un mayor número de medios de comunicación y una mayor pluralidad de información. Es decir, una mayor variedad de información. Sobre esto se dispute y se investiga en el ámbito de la comunicación social y, bueno, parece ser que las conclusiones están indicando que efectivamente un mayor pluralismo de medios de comunicación provoca una mayor pluralidad de información. Es decir, una mayor variedad de información. Una investigación relacionada con este tema es la de, déjenme que lo mire, la de López García en 2006, que si a alguien le interesa se llama Comunicación en red y mutaciones de la esfera pública. Ahí pueden, bueno, las conclusiones de López García son que efectivamente la relación, existe una correlación entre un mayor pluralismo y una mayor pluralidad de información. En nuestro caso, quizá nos interesa, no tanto la comunicación que surge de los medios de comunicación, como la comunicación institucional. Es decir, la comunicación que desarrollan las diferentes instituciones u organizaciones. Quizá el ejemplo más paradigmático y donde todo el mundo se convenció de la capacidad y de las posibilidades de comunicar sin necesidad de recurrir a los medios de comunicación fue en la campaña electoral de Obama en 2008. Obama, bueno, Obama y el equipo de campaña de Obama demostraron a todo el mundo que era posible desarrollar una campaña de comunicación sin necesidad de recurrir a los grandes medios de comunicación. No porque no recurrirse a los grandes medios de comunicación, sino porque la propia comunicación que ellos desarrollaron dio tan buenos resultados o mejores que la campaña clásica de publicidad que tradicionalmente se hacía. Otro ejemplo de buena comunicación es el caso de Amnistía Internacional. No sé si acá hay algún socio de Amnistía Internacional o algún simpatizante, pero Amnistía Internacional mantiene una comunicación directa con todos sus socios y simpatizantes. Bien a través, bien a través del correo electrónico, que quizá es lo que más y mejor utiliza, bien a través de sus perfiles en los medios sociales, bien a través de su página web. Mantienen evidentemente las campañas clásicas de publicidad, aunque las están reduciendo mucho, pero la comunicación que desarrollan a través de sus propios canales de comunicación es un ejemplo muy bueno de cómo la comunicación institucional también favorece la pluralidad de la información, que tengamos acceso a una información más variada de la que teníamos tradicionalmente. Otro ejemplo buenísimo de comunicación institucional es el de la NASA. No sé si hay algún aficionado a la astronomía, pero hace unos meses, creo que fue en noviembre, aterrizó la nave Odyssey, creo que se llamaba Odyssey, en Marte, y la NASA lo retransmitió en directo a través de un canal que habían implementado ellos mismos en colaboración con una plataforma de streaming, pero sin necesidad de recurrir a ninguno de los grandes medios de comunicación, como habría sido necesario unos años atrás. De hecho, esa retransmisión en directo del amortizaje de la Odyssey lo vieron nada más y nada menos que dos millones de personas, lo cual es, para una organización sin haber recurrido a un medio de comunicación clásico de masas, es un número enorme. Y todo esto, todo el crecimiento del número de medios de comunicación, la facilidad para desarrollar campañas de comunicación institucional por parte de las organizaciones, vuelvo a la diapositiva anterior, las posibilidades que nos ofrece la comunicación mediada por computador, el consumo activo, el intercambio, el almacenamiento, etcétera, dan lugar a una transición del modelo clásico de sociedad de masas, que dominó la segunda mitad del siglo XX, hacia un modelo de sociedad en red, que vamos a explicar ahora, después de que duva un poco de agua, aquí hace mucho calor. Bueno, el modelo de sociedad de masas, del que todos hemos oído hablar, es un modelo centralizado, en el que existe un nodo central, lo voy a ir señalando en las diferentes partes del gráfico para que se entienda lo mejor posible, con un nodo central que representa los grandes medios de comunicación, que domina el sistema comunicativo, es decir, domina, tiene toda o casi toda la capacidad de influencia para establecer la agenda pública, la agenda de temas de los que va a hablar el resto de la población, de la opinión pública. En estos gráficos, los nodos, los círculos, representan actores dentro del sistema y las flechas representan capacidad de influencia. Vemos que en el gráfico que representa la sociedad de masas, el nodo central domina el sistema comunicativo y tiene capacidad de influencia sobre la opinión pública, que está representada por el círculo más grande, pero vemos también que existen una especie de pequeñas burbujas que están o bien fuera, completamente fuera de la opinión pública. La opinión pública, recuerdo que es el círculo grande que formamos todos, toda la población. Existen estas pequeñas burbujas que están fuera de la opinión pública o burbujas que están medio fuera, con medio cuerpo fuera, medio cuerpo dentro. Y que, como vemos, las flechas, es decir, su capacidad de influencia es muy, muy reducida. Estas burbujas lo que representan son grupos de interés, lobbies, si le queremos llamar así. Por poner un ejemplo, podría ser quizá los que estuvieran más cerca de la opinión pública podrían ser el lobby ecologista, por ejemplo, o el lobby de defensa de los derechos humanos. Y los que estaban más fuera de la opinión pública podían ser grupos de interés de energía nuclear o industriales o de cualquier otro tipo que se nos ocurra, que difícilmente podían introducir sus temas de interés dentro del círculo general de la opinión pública. Digamos que esa capacidad de establecer temas de interés dentro de la opinión pública estaba limitada en exclusiva al núcleo central que estaba formado por los grandes medios de comunicación. Pongamos un ejemplo. Hace 20 años, si en España una semana, Antena 3, ABC, El País y El Mundo hablaban, decidían hablar de la Casa Real. Por poner un ejemplo, durante esa semana, todos nosotros, en cualquier lugar, en el trabajo, en el bar o en cualquier otro lugar, seguramente hablaríamos de la Casa Real o de cualquier otro tema que esos grandes medios de comunicación hubiesen tratado esa semana. Los temas defendidos por estos grupos de interés difícilmente llegaban a nuestros oídos, difícilmente conseguían alcanzar a los grandes medios de comunicación que eran los únicos que nos podían incluir a nosotros. En alguna ocasión Greenpeace asaltaba un barco ballenero y aparecían los medios de comunicación y ahí conseguían entrar dentro del sistema, dentro de la agenda pública, dentro de la agenda temática, pero bueno, digamos que era algo excepcional. Esto, este modelo que funcionó y que en opinión de algunos sigue funcionando, parece que da muestras de dirigirse hacia un modelo diferente, donde el modelo de sociedad en red, donde digamos que vamos a explicar cómo las cosas funcionan funcionan o pueden funcionar de manera diferente. En el gráfico de la derecha, que representa a la sociedad red, vemos que el núcleo central se mantiene, es decir, y el núcleo central sigue representando a los grandes medios de comunicación, es decir, no hemos cambiado completamente de modelo, no hemos pasado del blanco al negro en 5 o 10 años, sino que los grandes medios de comunicación, como todos sabemos, siguen manteniendo su posición predominante dentro de la influencia, la capacidad para establecer la agenda pública, la agenda temática sobre la que el resto de la opinión pública de la población comenta. Sin embargo, vemos cómo las flechas, la capacidad de influencia de este núcleo central donde están los grandes medios de comunicación se ve bastante reducida, es decir, hoy en día, si esos grandes medios que comentaba antes, el ABC, el Mundo, el País, o Antena 3 y Radio Televisión Española, hablan durante una semana de la familia real, seguramente la mayoría de la opinión pública y de la población en algún momento va a hablar o va a pensar sobre ello, pero va a haber mucha gente que cada vez está más al margen de esos grandes medios de comunicación y que busca su información en otras fuentes. Esas otras fuentes están representadas por estas pequeñas burbujas, esos grupos de interés de los que hablábamos, que hoy en día son mucho más capaces de desarrollar campañas de comunicación institucional y de influir sobre los intereses de todos nosotros que formamos la opinión pública. Vemos cómo el número de grupos de interés, de burbujas que representan estos grupos de interés, aumenta en la sociedad red. Vemos cómo ya no están fuera de la opinión pública, sino que tienen la capacidad de pertenecer a la opinión pública y de formar parte de esa agenda pública. Vemos cómo se influyen unos a otros. La comunicación en red entre estos grupos de interés es un fenómeno que es muy importante, que se produce mucho. Y esto supone una serie de cosas de las que voy a hablar a continuación con más detalle. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí sobre el modelo de sociedad de masas y el modelo de sociedad de red? Ah, se me olvidaba. Si a alguien le interesa este tema, hay una serie de referencias que, si alguien quiere ampliar o conocer cuáles son las referencias de este modelo, voy a escribir algunas, porque la mayoría son en inglés, si las digo por acá, seguramente no va a quedar claro. La primera es un artículo muy importante de Chaffee y Metzer del 2001 que se llama se llama el fin de la comunicación de masas. The end of mass communication. Ellos lo hacen como una pregunta, pero sus conclusiones son, bueno, bastante claras para decir que sí, que efectivamente el modelo de comunicación de masas se está transformando. Otra referencia que apoya todo esto que yo estoy contando que evidentemente no se me ha ocurrido a mí es Bloomler 2001 con un artículo que se llama The Third Age of Political Communication. La tercera era de la comunicación política. Y en el, digamos, en nuestro ámbito más cercano en España está San Pedro que es un sociólogo que escribió con resina en 2010 un artículo muy interesante que se llama Opinión Pública y Democracia Deliberativa. Y, bueno, está evidentemente Castells que lleva años escribiendo sobre la sociedad red y que, bueno, no creo que sea necesario que ponga aquí las referencias. Tiene un montón de obras escritas sobre la sociedad red. Los gráficos que les estoy mostrando son de la investigación de López García que les comentaba antes donde analizaba la correlación entre la pluralidad de medios es decir, un mayor número de medios y su correlación con un aumento en la variedad de la información. Ese artículo también es interesante en relación al modelo de sociedad red. Bueno, seguimos adelante. ¿Cuáles son las características de este nuevo sistema comunicativo de la sociedad red que estamos comentando? Bueno, en primer lugar y hemos hablado un poco al respecto es la fragmentación. La fragmentación de la agenda pública. Si recuerdan cuando explicaba el gráfico anterior he nombrado bastantes veces el término agenda pública agenda temática. Bueno, este es un término que surge de la teoría de la agenda setting y que es una teoría que trata de analizar los efectos de la comunicación en la sociedad y que lo que dice resumiendo mucho es que los grandes medios de comunicación nos dicen sobre qué pensamos. No nos dicen qué opinión tenemos sobre los temas pero sí nos marcan los temas sobre los que opinamos. y cuando hablamos de fragmentación de la agenda pública lo que nos referimos es a que ese fenómeno estudiado por la teoría de la agenda setting que funcionaba en el modelo de la sociedad de masas cambia y surge un modelo en el que la opinión pública está fragmentada es decir cada uno de nosotros forma su propia agenda temática evidentemente como decía los grandes medios de comunicación siguen influyendo en nuestra agenda temática en los temas en los que nos interesamos pero ya no son los únicos tenemos la capacidad de obtener información de otras fuentes de información de organizaciones instituciones de medios de comunicación alternativos de medios internacionales etcétera y esto provoca que la agenda temática que tengo yo no coincida exactamente con la que tiene otra persona es decir si antes era difícil acceder a informaciones diferentes de las que aportaban los grandes medios de comunicación hoy en día tenemos la posibilidad de alcanzar la información de otras fuentes y esto provoca que cada uno tenga su propia agenda de intereses esa es la primera característica del sistema comunicativo y la segunda y de esta sí que supongo que hemos oído hablar todos es la infoxicación la infoxicación como la mayoría sabrá es que bueno la cantidad de información a la que podemos acceder es enorme y esto provoca que bueno la mayoría de la población que no tiene las habilidades que podemos tener pues nosotros que nos dedicamos a la gestión de la información tenga dificultades para gestionar esta cantidad de información para buscar información seleccionarla organizarla etcétera la tercera característica del sistema comunicativo y esta es un poco más complicada de explicar de entender y sobre ella se puede discutir un poco más es lo que se ha denominado colocalización colocalización es una palabra que está formada por la palabra global y localización y que tiene por lema piensa globalmente y actúa localmente bueno esto por qué hablo de esto hablo de esto porque en el sistema comunicativo actual todos tenemos acceso a informaciones de ámbito internacional no sólo a través de las secciones de información internacional de nuestros medios de los medios nacionales de comunicación sino que tenemos la capacidad de acceder a otros medios de comunicación o a fuentes de información de todo el mundo sin embargo en parte en contraposición se está estudiando un fenómeno que es bueno ya digo se puede discutir sobre si realmente es así o no que es la localización que es la necesidad o el gusto que está surgiendo entre la población de participar a nivel local de interactuar y de influir en las cosas que pasan a nuestro alrededor esto se relaciona con el consumo activo del que hablaba antes explicaba antes como ahora no nos conformamos con leer las noticias sino que queremos comentarlas o incluso crearlas nosotros mismos por ejemplo en el ámbito de la museología se estudia también como los los usuarios los visitantes de los museos reclaman una mayor capacidad de interacción con las exposiciones vamos a un museo de ciencia y no nos conformamos con ver cómo funciona una pila o cualquier otro aparato sino que lo queremos hacer funcionar nosotros y esto sucede también en el ámbito de bueno un poco más relacionado con el activismo político o con la participación ciudadana perdón bueno es un poco es difícil resumir como todos los todo lo relacionado con la localización y la participación ciudadana y todos estos fenómenos pero bueno parece ser que es una tendencia que es propia del nuevo sistema comunicativo y de la nueva sociedad seguimos adelante ya para centrarnos en los centros de información vamos a ver cómo todas estas características del nuevo sistema comunicativo como la transición del modelo de sociedad de masas a la sociedad de la red como el aumento del pluralismo y la pluralidad de la capacidad de comunicación que tienen las organizaciones y las posibilidades que nos ofrece la comunicación mediada por computador cómo influyen en los centros de información y posteriormente veremos cómo qué implicaciones tiene para la profesión para los profesionales de la información en primer lugar en relación a los centros de información bueno yo he querido clasificar los centros de información en centros de información tradicionales centros de información virtuales o centros de información híbridos no sé si escucharon hablar de los centros de información híbridos yo lo señalo en rojo porque bueno son sobre los que más atención voy a prestar porque bueno es evidente que los que trabajan o trabajamos en centros de información tradicionales no queremos ni podemos abandonar nuestros centros para convertirlos en plataformas virtuales no es necesario lo que sí podemos es hacer que nuestros centros de información tradicionales incluyan capacidades que tienen los centros de información virtuales es decir que sumemos a las posibilidades que ofrecen los centros de información tradicionales las posibilidades que nos ofrece las herramientas o los servicios que son posibles en un centro de información virtual de ahí surgirán los centros de información híbridos pero para ello tendremos que cumplir una serie de requisitos o tendremos que tratar de conseguir una serie de establecer una serie de herramientas que nos permitan convertir nuestros centros tradicionales en centros híbridos la primera de ellas es crear canales de comunicación cuando hablo de canales de comunicación me refiero a páginas web sistemas de correo masivos dependiendo del tipo de centro de información que manejemos o perfiles en medios sociales hoy en día no requiere muchos recursos económicos ni muchos recursos técnicos si de personal requiere tiempo pero digamos que es posible para casi cualquier centro de información crear una página web y establecer unos perfiles en los medios sociales estos canales de comunicación lo que nos permitirán es establecer un contacto permanente con nuestra comunidad de usuarios es decir establecemos creamos unos canales de comunicación para tratar de mantener un contacto más directo con nuestros usuarios bueno los objetivos de esta comunicación más directa son diferentes en función de los diferentes tipos de centros de información pero bueno digamos que cada uno cada centro de información tiene que manejar los objetivos de su centro y tratar de conseguirlos o de aplicar una comunicación más directa a esos objetivos que tiene el centro un objetivo que creo que puede ser compartido por todos los centros de información es el de ofrecer información accesible en línea cuando hablo de ofrecer información accesible en línea quizá alguien piense en materiales digitales en digitalización eso sería ideal poder digitalizar nuestros materiales y ofrecerlos en línea sería ideal pero bueno eso sí que requiere muchos recursos económicos muchos recursos humanos y técnicos lo que sí podemos hacer en nuestros centros de información es ofrecer información en línea por ejemplo sobre las actividades del centro de información sobre las novedades que ofrece las novedades que ha incorporado el centro de información o si tenemos la capacidad y los recursos ofrecer incluso información personalizada a los diferentes usuarios es decir por ejemplo en una biblioteca universitaria ofrecer las novedades relacionadas con la investigación de uno de nuestros usuarios bueno ese tipo de a ese tipo de información en línea es a la que me refiero no solo a la digitalización no me refiero únicamente a la digitalización de nuestros materiales de nuestros contenidos y por último y este sí que es un poco más complicado pero está muy relacionado con con la idea de sociedad red y de que los centros de información formen parte de la sociedad red es facilitar la interoperabilidad con otros centros creo que hace un par de semanas no sé si voy a decir bien su nombre creo que se llamaba Ana una profesora de la universidad de Salamanca habló de del Open Linked Data de un proyecto de Open Linked Data que estaban desarrollando que bueno está relacionado con con esto que estoy citando ahora de la interoperabilidad entre centros la interoperabilidad lo que permite es el intercambio de información entre diferentes centros utilizando una serie de protocolos que permiten la interoperabilidad de la información bueno en relación a la profesión vamos a pasar a hablar de de nuestra profesión y de las implicaciones que tiene todo esto que estamos comentando para para los diferentes profesionales de la información me gusta hablar de el paso de bibliotecarios a gestores de comunidad y curadores de contenido con esto no quiero decir que los bibliotecarios dejen de ser bibliotecarios sino que los bibliotecarios además de ser bibliotecarios y seguir haciendo las cosas que hemos hecho siempre tenemos que empezar a desarrollar otras actividades como son la de gestión de comunidades que bueno está quizás más conocido si hablo de community management community manager o de curadores de contenidos y aquí también el término que más se utiliza es en inglés que es el de content curator la semana pasada Javier Leiva dio una una charla sobre curadoría de contenidos así que no nos vamos a no voy a dedicar mucho tiempo a explicar esto cualquiera que quiera que quiera tener más información hola Javier veo que estás ahí cualquiera que quiera tener más información sobre sobre el perfil del content curator en los centros de información o en qué consiste todo esto puede puede recuperar la presentación de Javier que seguro que es más profunda y más detallada que de todo lo que pueda contar yo aquí ahora en cuanto al community manager al bibliotecario como community manager bueno por qué digo que un bibliotecario tiene que desarrollar tareas de community manager pues lo digo por lo que señalábamos antes si una si un centro de información crea canales de comunicación para establecer un contacto más directo con sus usuarios y poder ofrecerles información accesible en línea es necesario que alguien en la biblioteca no todos los trabajadores de un centro de información tienen que tener habilidades de community manager pero si sería interesante que alguien en nuestro centro de información tuviese las habilidades para crear o ampliar la comunidad de usuarios para conocerla monitorizarla y saber cuáles son sus intereses o sus gustos y desarrollar técnicas para dinamizar esa comunidad para crear comunidad pues bueno de una manera muy simplificada lo primero es estar donde están nuestros usuarios potenciales es decir hacernos visibles desde los canales de comunicación de nuestro centro hacernos visibles en los lugares donde estén nuestros potenciales usuarios una vez que consigamos eso bueno ejemplos de esto no sé en el caso de una biblioteca universitaria pues quizá es quizá una manera de crear comunidad o de hacer visible la biblioteca de la universidad entre los alumnos de la universidad es participar en los foros que utilizan los alumnos de la universidad quizá en la página web o quizá en algunas actividades que se desarrollen en la universidad hacernos visibles con alguna actividad o con algunos materiales que estén relacionados con el tema que los alumnos están tratando bueno es un ejemplo que se me ocurre cada centro de información en función de sus características tiene que buscar la manera de hacerse visible a sus posibles potenciales usuarios una vez que hemos conseguido eso la segunda tarea es conocer a nuestros usuarios no vale solo con hacernos visibles para esperar a que vengan sino tratar de conocer cuáles son sus intereses sus reclamaciones sus peticiones y tratar de desarrollar actividades relacionadas con esos intereses que previamente hemos monitorizado o hemos detectado para dinamizar la comunidad bueno eso por parte del community manager y por parte del content curator ya digo que Javier seguramente lo explicó más detalladamente pero resumiendo mucho sus tareas serían las de buscar información que interese a nuestra comunidad es decir en realidad la figura del content curator y el community manager están muy relacionadas y de hecho en muchas ocasiones una sola persona hace las tareas de los dos porque cuando conocemos a nuestra comunidad podemos saber la información que le interesa y una vez que sabemos la información que le interesa la podemos buscar es decir digamos que la información que obtiene el community manager es imprescindible para poder desarrollar las tareas del content curator por eso digo que las dos figuras están muy relacionadas una vez que hemos buscado la información que interesa a nuestra comunidad de usuarios tenemos que organizarla de tal manera que sea asequible que sea fácilmente elegible o fácilmente abordable por nuestra comunidad de usuarios si estamos trabajando desde una biblioteca de barrio municipal quizá nuestros usuarios no estén preparados para leer del BOE quizá tengamos que desempeñar una tarea de filtrado o reescritura de ciertas informaciones extraídas del BOE que puedan ser relevantes para nuestros usuarios o para ofrecérselas en un formato diferente por poner un ejemplo y finalmente una vez que hemos buscado la información de interés para nuestros usuarios y si la hemos organizado de tal manera que sea fácilmente consumible por ellos tenemos que difundirla es decir hacersela llegar a través de los canales de comunicación que hemos hablado previamente que habíamos desarrollado estos canales de comunicación pueden ser los perfiles en los medios sociales la página web el correo electrónico o desde el mismo centro de información en papel o en cualquier otro formato no nos limitamos en este cuando hablamos de estas funciones no nos limitamos al mundo del online y para finalizar y a modo de resumen para tratar de resumir las ideas más importantes de esta presentación bueno retomamos la idea de sociedad red y retomamos la idea de que los centros de información tienen que tratar de formar parte de esta sociedad red es decir cuando hablábamos de la fragmentación de la agenda temática de los ciudadanos y de cómo cada uno de nosotros tiene la posibilidad de elegir sus fuentes de información esto nos afecta a nosotros porque sería interesante que los centros de información formen parte de esas fuentes que eligen los ciudadanos o usuarios o la población en general para formar su agenda temática es decir lo ideal sería que nuestros usuarios por la mañana leyesen el marca el país y el boletín del centro de información más cercano a ellos de la biblioteca del barrio de la biblioteca municipal o de la biblioteca universitaria en caso de que sean universitarios es decir que formemos parte de su línea de información de sus fuentes de información que vean lo que tenemos por ofrecer a través de sus perfiles en Facebook o en Twitter o en cualquier otra plataforma que nosotros estemos presentes ahí y que vean que tenemos cosas interesantes que ofrecerles en segundo lugar en relación a las bibliotecas híbridas para conseguir lo anterior es necesario que implementemos una serie de herramientas canales de comunicación página web perfiles en medios sociales que manejemos de una manera más profesional el correo electrónico a través de programas de correo masivo etcétera y de esta manera sumemos a las capacidades de nuestro centro las capacidades clásicas de nuestro centro de información que sumemos las capacidades que tienen las plataformas de información virtual y finalmente en cuanto a la profesión y a nuestro digamos a nuestras tareas dentro de los centros de información sería interesante que ya digo no que todos no quiero decir que todos tengamos que convertirnos en community managers o content curators sino que sería interesante que alguien existiese el perfil del community manager y content curator en todos los centros de información para poder escuchar que dice nuestra nuestra comunidad de usuarios poder establecer una relación más directa con ellos y poder ofrecerles información más personalizada y más útil para sus objetivos y bueno creo que con esto finalizo la presentación no vi muchas preguntas tampoco sé si vi todas las veo una pregunta de Rodrigo hola Rodrigo no sé si María me puede ayudar a seleccionar las preguntas que se hayan hecho o si hay más preguntas que surjan ahora y por mi parte todo lo que tenía que decir creo que ya está nada excepto la pregunta de Rodrigo que has visto ahora que te preguntaba si por ejemplo se podían utilizar los códigos QR para difundir información ahora por ejemplo Ángel ¿cómo? perdona María no te escuché bien Ángel Mones de Asturias si si los códigos QR son perdona María te escucho un poco mal a ver creo que a ver que lío dos preguntas la de Rodrigo sobre los códigos QR para difundir la información hola ¿se me escucha? se te escucha me voy a quitar mi vídeo va mejor sí los códigos QR ok bueno si se me escucha respondo a la pregunta de Rodrigo los códigos QR en mi opinión se está hablando mucho de ellos pero a mí en mi opinión personal no me parece que aporten grandes cambios al modelo clásico de centro de información sobre todo porque para utilizarlos tenemos que estar en el propio centro de información y bueno digamos que un poco lo que planteaba la idea de biblioteca híbrida y de los centros de información como nodos de la sociedad red no va tanto tanto por utilizar herramientas digitales dentro del centro de información como ofrecer servicios del centro de información o llevar los servicios que puede ofrecer el centro de información a nuestros usuarios sin necesidad de que ellos se desplacen al centro no significa insisto en esto no significa eso que tengamos que abandonar los espacios físicos de nuestros centros de información sino que tenemos que esforzarnos por establecer una conexión más directa con nuestros usuarios y tratar de ofrecerles servicios tanto en el centro físico como sin necesidad de desplazarse al centro físico pero si los códigos QR serían un ejemplo más de cómo utilizar herramientas de información virtual en los centros de información Había otra pregunta de Ángel Mones hablando cuando comentabas el papel del content curator y decía que la difusión socialidad de información es consustancial a nuestro trabajo de bibliotecas digamos que ha sido algo que ha existido siempre Sí, sí, sí sin duda sin duda la idea la idea del content curator en realidad es un es la idea de un gestor de información de un bibliotecario aplicada a la a la información online a la comunicación online de hecho la figura del content curator es un es un futuro posible perfil profesional en el que nos podemos desempeñar todos nosotros es decir cuando las empresas buscan content curators deberíamos ser capaces de convencerles de que un bibliotecario es un tiene un perfil profesional ideal para desarrollar esa tarea pero por el momento nos están ganando un poco la partida los periodistas y bueno sobre todo los periodistas en mi opinión en mi opinión creo que no estamos sabiendo sabiendo convencer a las empresas o a diferentes empleadores de que un bibliotecario es tiene las habilidades perfectas necesarias para desarrollar la tarea de un content curator me preguntan aquí en el chat que ahora empieza a animarse si content curator por ejemplo sería lo mismo que un bibliotecario referencista sí en realidad bueno el content curator lo más digamos que lo más especial que tiene es que se mueve en el ámbito del online esta es una profesión que es reciente que está surgiendo ahora y que está muy relacionada que no tendría por qué no es necesariamente no es una condición imprescindible que sea que trabaje en el ámbito de la información online pero bueno está siendo así se está desarrollando en el ámbito de la comunicación online pero sí el bibliotecario referencista no sé si desarrolla un trabajo de organización y muchas veces de reescritura de la información es una tarea que el Content Curator sí hace pero bueno sí estaría muy relacionado el bibliotecario referencista con el Content Curator Justo González por ejemplo ahora comentaba que la clave es el movimiento Open Access bueno Access supongo que cuanto mayor accesibilidad tengamos a la información más facilidad tendremos para para poder decidir también más trabajo pero para luego seleccionar la que necesitamos para pasársela a nuestros usuarios sí pero creo que el Open Access si 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 no añadimos otras cosas no no es suficiente porque el Open Access bueno digamos que también nuestros usuarios van a tener van a poder disfrutar de ese Open Access si no les ofrecemos algo más pues digamos que van a saltar al al bibliotecario y van a tratar de buscar ellos la información por eso digo que bueno de ahí las nuevas tareas de Community Manager y Content Curator el Open Access es un problema de infoxicación para nuestros usuarios por eso el Open Access es importante pero es importante desarrollar actividades de búsqueda selección organización difusión y en ocasiones incluso de reescritura y para eso y para conseguir que nuestros usuarios vean que podemos ofrecerles mejores informaciones que las que pueden obtener ellos gracias al Open Access es necesario que establezcamos medios de comunicación para establecer contacto más directo con nuestros usuarios que consigamos formar que consigamos que nos consideren una fuente de información interesante para ellos etcétera y eso para eso tenemos que hacer más cosas que conseguir el Open Access seguía comentando justo sobre el tema de Open Access que sería que podría ser también una solución para resolver los problemas presupuestarios y de gestión de conocimiento supongo que sí pero lo que tú comentabas es que toda esa información no apenas se puede cometer en infoxicación y obviamente el profesional de la información sí por una parte facilita información para tratar sí exacto por una parte digamos que reduce los costos para obtener cierta información pero bueno una mayor cantidad de información también supone la mayor necesidad de recursos humanos para gestionarla de la manera adecuada lo que veo que justo habla de inteligencia colectiva muy interesante es la interoperabilidad de la información en los centros de información no recuerdo si se llamaba se llamaba Ana María la chica de la universidad de Salamanca que dio la charla hace hace unas semanas sobre Open LinkedIn Data sí se llamaba Ana me dice Pablo bueno ahí Ana María Ríos exacto en la charla de Ana pueden tener buena información sobre sobre todo lo relacionado con la inteligencia colectiva el Open Access y como las las posibilidades que ofrece el Open Access y la interoperabilidad de información entre los diferentes centros es un tema muy interesante que bueno yo solo he apuntado con una línea porque bueno no es no es mi tema me interesa y me gusta creo que se fue mi vídeo ya estoy de vuelta bueno si quieren saber más sobre Open Access la charla de Ana María fue muy interesante sí aquí nos deja el enlace a los materiales de esa clase y sobre curadoría de contenidos yo no la vi pero conozco a Javier así que me imagino de su charla sobre curadoría de contenidos también fue una buena una buena será una buena fuente muchas gracias Miguel por tu tiempo por tu participación en Socialbiblio sobre todo teniendo en cuenta que estás de vacaciones que te ha tocado buscar un lugar para poder conectarte y dar la charla un partido de la tarde por la mitad pero bueno más gracias no no gracias gracias a vosotras es un verdadero placer participar en Socialbiblio estoy muy orgulloso de que me invitaseis nada cuando quieras cuando quieras volver nada deciros que mañana publicaremos un post con con la grabación de esta clase y los materiales de Miguel incluiremos también la bibliografía que nos ha puesto antes por si alguno la quiere buscar